Pues bueno amigos, ya ha amanecido y lo dicho, estoy trabajando un poquito en casa No he podido hacer demasiada cosa porque he tenido todo el rato zombies alrededor Y pues eso, me he tenido que alejar, he tenido que matar a alguno Pero bueno, he logrado cavar eso alrededor, lo he hecho y bueno, queda hacer la altura esta Pero como tenemos más noches para trabajar, tampoco me preocupa demasiado Lo que sí me preocupa es ir a saquear pero ya Así que vamos a ir casita por casita, las vamos a ir marcando, como no Ahora lo que tenemos aquí, un toconcho, vamos a darle A ver si nos da miel Hemos dejado cositas en la cajita que tenemos ahí preparada Vale, uno de miel, perfecto Perfecto Aquí no sé por dónde vamos a entrar Yo, ya sabéis que esto no perdono nada Uh, uh, uh Uh, cosa importante que me acaba de salir la parrilla Ya tenemos parrilla, ahora solo falta la cazuela Pero la cazuela suele ser bastante más fácil de aparecer que la parrilla Entonces, perfecto, vamos a saquear esto Tenemos que tener cuidado con los tejados porque nos pueden caer enemigos aquí arriba, eh Bueno, en este caso no porque está cerrado pero... Hay algunos que los techos están medio abiertos Les puede caer algo... Otra parrilla, no me lo puedo creer Ah, no Ya decía yo Vale, pues... Ya, ya estamos despertando aquí a la gente En ese armario probablemente tengamos más compañía Pero vamos a ir poco a poco, a ver A ver, pues aquí no hay nadie Vamos a abrir la puerta a este señor Siempre mirando, cubrirnos las... Vale, la estamina Ya me he recuperado yo Es decir, yo creo que de uno más lo rato... Bueno, casi No vamos a dejar nada, eh Vamos a intentar llevárnoslo todo Llevaros esto, bueno Aquí suele haber cositas escondidas Como os habéis fijado Esto no es liso Entonces se ve que hay algo dentro Lo dicho, vamos a sacar las casas al completo Incluso esto Me lo llevo Luego si lo tengo que tirar, pues lo tiraré Pero en principio, para mí Sandwich No me importaría que me saliera un arma Ya sé que suelen tardar en salir últimamente las armas Pero me sentiría bastante, bastante más a gusto Teniendo un arma conmigo Por lo que pueda salir Por perros, por lobos, por todo eso Un sótaro Vale, 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 vale Que no me lo esperaba Me he fracturado una pierna Esto no tiene salida Si es lo que he visto antes Y trato Da muy poco Y aquí tenemos una caja vacía Así que todo esto para nada No hay más hueco No había eso Aquí bajo el agua No hay nada Pues vale Ya me llevo el susto Ya me he fracturado una pierna Vamos para arriba El suelo probablemente Se rompa mucho más Esto es cuero Esto es cuero, me interesa Vamos a ir haciendo huecos Y vamos a la cocina Una cazuelita Es decir, una cazuelita y lo tenemos todo hecho Y me salen dos cazuelitas A falta de una Dos Perfecto Ya está Vamos a ver Que en la primera casa Ya me haya salido Una cazuela Que ya os digo Que el cazo No cuesta mucho que aparezca Pero la parrilla sí Y que ya la tengamos Esto, esto Gloria bendita Porque ya podremos cocinar Próximo puntito Que me den extra Vale Aquí hay mucho señor Vale Está rompiendo este Y hay otro Vamos a recuperar esta mina Y vamos eliminándolos Poco a poco Ya veis Esperamos a que rompan la puerta Incluso ellos Y puma Y ahora ya más tranquilos Vamos a ver Lo que había por aquí Porque aquí había dos zombies Por nada Porque no hay nada Bueno, y esto No podemos llegar Mira, mira, mira Ahí hay algo secreto O es la calle No, es un cuarto secreto Estoy escuchando No sé si es fuera Muy rico Ahora, si viene alguien Ya tengo visión Olé, olé ¿Qué hay? Es que allí veo algo Eso tiene pinta De que en alguna misión Me van a hacer venir A esta casa Y ahí va a estar escondido El tesoro Lo que hay que encontrar Vamos Otro cazo Cuadros Acordaros de romper Porque puede haber Cosita centro Alguien va a venir En breves A ver, lo escucho más cerca Y tan cerca Y tan cerca Y tan cerca que me mata No puedo correr No puedo correr Y tan cerca ¿De dónde has salido? ¿Me podéis explicar Alguien de dónde ha salido Esa muchacha? 35 de vida ¿Eh? No lo ha visto Me ha pasado por alto Tengo un hueso roto Para una hora y pico Tengo una mano Tengo una mano Tengo una cinta de embalar No tengo cinta A ver, ha cogojado Vale 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 Ha cogojado Pero sigo ¿Eh? Está escuchando Cómo rompen Y no sé dónde Ah, que aquí había Un armarito Y no lo había visto Y no lo había visto Porque estoy bastante fastidiado No muerto También es cierto Por si acaso Otra, es que No hay nada Al loro Cualquier golpe tonto Me manda para Para el otro Para el otro barrio No 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 Gracias Que ésta es de las que Más flojas pegan Bueno, me han infectado A ver es que tenemos la miel que hemos conseguido antes 13 de vida, señores y señoras Voy a tener que ir a casa a dejar cosas Me estoy poniendo muy nervioso Al borde de la muerte Uy, eso me da la vida A ver, a ver, a ver Tengo agua, sí A ver, venda Vamos a hacernos más vendajes Ahora si me lo tomo solo me va a recuperar hasta aquí El vendaje este no me hace nada Vamos, por lo menos Vamos, vamos, vamos Vale Vamos a ver si podemos saquearlo todo Ah, esto ya lo había cogido Vale, pues he cogido todo Muy bien, muy bien Me voy a ir pa' mi casa Esto es la calle también, ¿no? Me imagino Uy, uy Ya está No te caigas, tú Guacho Y ahora, con lo lento que me muevo Esto es un armario Vámonos 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 Que tengo una bolilla Que tengo una en casita Así que me la voy a poner Me va a dar la vida Pero voy a tardar tres horas en llegar Lo bueno Lo bueno No hemos muerto Lo segundo más bueno Esto Ya podemos cocinar Aunque me tengo que aprender El punto de Masterchef Que no me lo he aprendido Para poder hacer unos huevos con bacon Bien bueno Eso lo voy a dejar Para las noches Que esté currando Por si tengo algún peligro No me subo ahí ¿Y el brazo? Pero ¿Por qué no me lo puedo vendar? Ah, con un kit de costura Cierto, cierto Habían cambiado esto Nunca me acuerdo de estas cosas No lo tendré, ¿no? Si me quedo dos Ya estamos Ya estamos Bueno, y eso Con hacer aquí un Campfire Vamos a hacer una cosa Vale, por aquí entro y salgo Aquí voy a tener las cajas Aquí voy a tener eso El horno igual Pues el Campfire Lo pongo aquí al lado Por ejemplo O lo pongo Aquí en el suelo Vamos a hacer dos Fogatas se llama aquí Esta es la vida La vida De momento De momento Así Vamos a A meter las cosas Luego ya las ordenaré Lo mismo Otra noche Ya me dedicaré a ordenarlas Pero en el momento así Estoy bastante preocupado Porque voy bastante lento Pero Pero bueno Voy a picar una piedra Para Tener Para hacer flechas Tengo 13 Por lo menos Hace Siete más Por lo menos Voy a picar un poquito De piedra Estas piedras dan bastante Y bueno Pues yo creo que Ha quedado un saqueo Bastante interesante Solo he podido saquear una casa Es una casa bastante grande La tengo que marcar Así sé que esa casa Ya está saqueada Y que ahí ya no Tengo que volver En principio Hay un coche en el garaje Que tengo que romper Pero bueno No tengo llave No tengo nada El capítulo ha quedado Bastante bien Yo creo Solo saqueo una casa Lo que os decía No me ha dado tiempo Para mucho más Es una casa bastante grande Ya intentaremos hacer Cositas más interesantes La próxima vez Pero De momento es lo que hay Como os digo Y Y bueno Hemos tenido sustos Que Casi la palmo El primer día Y eso también Es la leche Así que Bueno Segundo capítulo Lo voy a dejar por aquí Empezamos el saqueo Intenso Vamos a empezar a saquear Todas las casitas Todas las que tenemos alrededor Y luego ya Cuando Vayamos Mejor preparados Pues Ya está Estos monstruos Que hay por aquí A ver Donde vengo Bueno Tengo que descubrir todo esto Este camino Me gustaría seguirlo Pero eso igual Cuando tenga un vehículo Por lo menos la bicicleta Que me pueda mover un poco más rápido Y eso será más adelante Así que nada Yo voy a seguir Con esto Voy a seguir jugando Porque tengo ganas De darle caña Y Nada amigos Como siempre os digo Gracias a todos por estar Al otro lado de la pantalla Un saludito Y nos vemos en la próxima Bye amigos Bye Bye